¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a American Truck Simulator en el mapa de Colombia Real Mag Hoy andamos con esta hermosa T-800 porque amigos, como lo dice el título, vamos a manejar sin embriague amigos Y obviamente tenemos que hacer unas configuraciones dentro del juego que es la siguiente, se las enseño rápidamente Vamos a opciones, controles, luego de eso bajamos muchísimo hasta donde dice palanque de cambios en H Es muy importante hacer este cambio, siempre lo van a encontrar en sencillo, lo colocan en avanzado y lo colocan con liberar el acelerador Después de esto cierran esto y ya estamos listos para no usar el embriague después de la segunda y tercera marcha amigos Y bueno, la carga que vamos a utilizar, que vamos a llevar ahora es obviamente de coltanques, son 36 toneladas amigos 36 toneladas de gasolina, aunque ahí dice nafta, pero es gasolina amigos Y la ruta que vamos a hacer es una ruta que escogí, que es una de mis favoritas, es de manizales alto de letras Esto tiene mucha curva, tiene mucha pendiente, va a estar muy interesante subir cambios en esta parte Y bueno amigos, la T-800 como ustedes pueden ver es del paquete de simulación Moz Colombia Unos mods obviamente recomendadísimos por la calidad que tienen, miren nada más que hermosa Y bueno también, mirar que tenemos bastante lluvia, mucha lluvia el día de hoy Vamos a activar lo que es el limpia parabrisas Un poquito más de velocidad, ahí está Perfecto Y bueno amigos, salimos, salimos Vamos a quitar, colocamos, quitamos frenos de estacionamiento Intermitentes que ya no los necesitamos, ganan primera Y salimos, nos abrimos un poco a la izquierda Para que el trailer tenga espacio a la hora de voltear Ahí lo colocamos Aquí nos cerramos full derecha Enderezamos un poquito Y salimos amigos Bastante lluvia para el día de hoy, bastante lluvia Generalmente nunca, no me gusta subir O bueno, no me he dado cuenta que no he subido rutas con lluvia amigos Está interesante Revisamos izquierda Perfecto, no viene a nadie Perfecto Ahí como pueden ver, metimos el primer cambio Sin embriague Quitamos eso Tercera Perfecto amigos Y nos vamos para alto de letras Cuarta ya Estamos metiendo cambios sin embriague Miren, este pie lo voy a dejar incluso aquí Para no decir que tengo otro pie invisible Subimos Quinta Y seguimos trepando alto de letras sin embriague amigos Aquí nos mandamos un poco a la derecha No mucho Para que el trailer obviamente venga bien en su carril Bueno, aquí creería que me quiero bajar una Bajamos una Vean, para bajar sí se me dificulta Para bajar se me dificulta bastante Pero para subir no tengo problema Quinta Bueno, no he subido quinta Vamos a bajar la cuarta otra vez Ahí sí tuve que usar el embriague Es que en estos momentos si alguien lo sabe por favor Déjenmelo en los comentarios Qué error estoy haciendo Porque Por ejemplo Revoluciones Cuarta Y Quinta Perfecto Ahí entro sin problema Obviamente hay que tener en cuenta las revoluciones amigos Si algún conductor Que maneja en la vida real Nos puede dejar Qué revoluciones es bien para bajar cambios Por favor que nos lo dejen en los comentarios Porque yo no tengo ni idea Eso sí me falta amigos El saber Digamos que Tener en cuenta las revoluciones a la hora de bajar cambios Para subir No tanto Pero para bajar sí amigos Recuerden que llevamos una carga bastante pesada Son 36 toneladas de gasolina Y vamos derecho hasta Creo que hasta Ibagué No, más adelante Ibagué hasta Flandes Si no estoy mal A ver Revisemos esto Sí señor Vamos hasta Flandes Y Obviamente esta ruta no la voy a completar aquí en el video La vamos a completar en directo en la tarde Así que pendientes al directo hoy en la tarde amigos Aquí vamos a bajar un cambio Porque me están quedando muchas las revoluciones Perfecto Ahí miren Ahí cuando la neutré Y le metí el acelerador Entró sin problemas la cuarta Vale Ahí vamos en cuarta Vamos sobre 1900 revoluciones Podemos prácticamente meterle quinta Pendiente a la quinta Bueno todavía no Bastante lluvia el día de hoy Y rempálanos Uy mucho relámpago Esta es una de las actualizaciones que me dieron Que más me gusta Quinta Perfecto Vamos en quinta Sobradamente Yo creo que más arriba Si me va a tocar usar el embriague Como puro novato Porque Para bajar cambios Se me dificulta un poquito Y no quiero que se me quede Oh como hacen los camioneros Asegurar antes de Yo creo que esa es la La clave Asegurar antes de coger la loma Y no meter cambios en plena loma Que puede ser muy muy Peligroso Nos quedamos en plena loma Y con 36 toneladas Para volver a arrancar Uy le cuento que eso Puede ser muy difícil Hasta el momento Tenemos poco tráfico Porque lo interesante De esta ruta No es el tráfico Aunque si es Es lo normal Pero Lo que quería Enseñar es Como quitar el embriague Que es algo que voy a hacer En los directos En todo video Que esté subiendo Quitar el embriague Para tener un poco más De simulación amigos En la vida real En la Dayton Fuller No se usa Generalmente Nosotros siempre Usamos a Dayton Fuller Y gracias de nuevo Al suscriptor Creo que se llama Daniel Que fue el que Personalmente Me envió videos Por Instagram Enseñándome Mira esto se hace así Se hace así Tales Y él fue el que me enseñó Que varias personas Me habían dicho Si, si se puede Pero ninguno Me había enseñado Así que Muchas gracias Al suscriptor Bueno amigos Vamos sobre Quinta Sostenido Sobre mil Cuatro Mil Trescientas Revoluciones Voy a intentar Meter cesta Algo tranquilo Obviamente Ahí tenemos Tráfico Como pueden ver El tráfico Venía Es muy lento Creo que el tráfico Lo tengo En muy O sea Lo tengo muy poquito 1500 revoluciones Mucha lluvia Mucha lluvia Amigos Debería cerrar Los vidrios Pero me gusta Escuchar el motor Más que nada Por eso lo hago Vamos a revisar El mapa A ver por qué Aceptar Vamos Vale Nos vamos a enfrentar A la primera curva Que es bastante Bastante cerradita Entonces Ahí Le vamos a Tener que bajar Cambios Bueno Primera curva Cerradísima Creo que son Dos o tres Si no estoy mal Son dos Esta que viene Ahí A continuación Que es Bastante cerrada Así que Le voy a bajar Un cambio Aunque me precipité Creo que Aquí debería haberle Bajado Un cambio Tercera En tercera Nos abrimos Un poco Y cerramos 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 Perfecto En tercera Pasamos Sin ningún Problema Pasamos Sin ningún Problema En tercera Cuarta Cuarta Me voy a salir A esta cámara Porque se me bajaron Los FPS Ahí Bastante Amigos Yo creo que La lluvia También baja FPS Entonces Aquí no más Muy hermosa Esta configuración De Coltanques Y la T-800 Así Quería escuchar el freno motor Bajamos a la tercera Y obviamente sigue la otra curva Que es bastante interesante Bueno, ahí vienen dos curvas cerradas más Vean, por inercia aprende el embriague amigos Por inercia Porque son muchísimos años los que yo llevo manejando con embriague Por inercia aprende el embriague Bueno Segunda curva cerrada La podemos tomar en cuarta Sin ningún problema Quiero tomarle una foto aquí Uy, 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 que me salgo Que me salgo En tercera persona no sé por qué No le tengo tanto La carga para manejar Estoy más de primera persona Otra vez le apreté el embriague por inercia amigos Me va a tocar amarrarme este pie Me va a tocar amarrarme este pie amigos Que bonita se ve en la T-800 Salimos, salimos en tercera Cuarta Cuarta Tercera Me tocó bajar la tercera otra vez Cuarta Tercera Tercera Ahí está Cuarta Perfecto amigos Vamos subiendo No es por el error que he metido el pie sin querer Pero el resto vamos subiendo bien Mejor de lo que tenía planeado El problema es ahora Cuando empiece a bajar Quinta Pero el quinta Se me están quedando las revoluciones Ok Aquí sí tengo que bajarlo amigos Porque esta curva es una de las más cerradas Así que lo bajamos antes de tomarla Bajamos 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 Quiero mirar esto en tercera persona A ver como se ve Uff Se ve hermoso Cuarta Cuarta Subimos en cuarta Perfecto Muy bien O sea Si no es por los dos errores que he tenido De machucar aquí esto La verdad es que Está mejor de lo que esperaba Obviamente Para bajar cambios Si se me dificulta Miros No sé por qué Porque de pronto no le tengo controlada las revoluciones No, no, no Por ejemplo aquí Un error de novato Cuarta Bueno Aún no puedo subir a quinta Revoluciona un poco más Subo Ahí está Quinta Estoy perdiendo revoluciones Estoy perdiendo revoluciones En quinta Ahí estoy ganando nuevamente Es que son 36 toneladas O sea No es 25 20 15 Son 36 toneladas Vale Estamos subiendo revoluciones Eso me gusta Perfecto amigos Bueno Ya igual Casi vamos a llegar Ya casi vamos a llegar Vamos a mirar Cuanto nos falta Bueno Hasta el destino final Son 500 kilómetros Obviamente Eso En una ruta normal Que me van Unas dos horas y media Vamos sobre las 1500 revoluciones Yo creo que vamos bien Sin ningún problema Viene otra Dos curvas más cerradas Vamos sobre quinta Ok Bueno Esta curva no está Es cerrada Pero tenemos espacio Uy Se la pegó ahí a eso Nos vamos a bajar Un cambio He aprendido Que por ejemplo De bajar de quinta A cuarta En medio Le mando un acelerón Y ahí entra más fácil No sé por qué Vamos sobre cuarta Nos metemos bien A la derecha Y más sin embargo Pisé línea amarilla Quinta amigos Y casi prácticamente Ya hemos subido Alto de letras Se viene El repecho más duro Que es justo Más adelante Que lo creo Creo Que lo mejor sería Asegurar amigos Asegurar desde un principio En primera Y si ya no sube Primera Le meto Le meto Gran primera Aunque sería Lo mejor sería Asegurar desde el principio En gran primera No hemos llegado Ni a séptima Ni a octava Es que este terreno Es solo trepando Loma Y tenemos buen motor Buena caja Pero Son treinta y seis toneladas Las que llevamos Amigos Entonces Se dificulta un poquito Meter un poco de velocidad Incluso diríamos Que diría yo Que hasta el momento Uy 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 Ese bus Uy ese bus Como va a salir Hasta el momento Mantenemos buena velocidad Pensé que se me iba a dificultar Más este video Uy uy Me meto Me meto A la sequía Pensé que se me iba a dificultar Más Porque no estoy acostumbrado A manejar sin embriague Y llevo muchísimos años Manejando con embriague En todos los simuladores Y dejarlo de un momento para otro Pues el cerebro Como que no está acostumbrado Y se han dado cuenta Que por inercia Aprieto esto Bueno amigos Justo aquí delante Donde se ven Bueno Ustedes no lo alcanzan a ver Adelante Es donde Está el repecho Más fuerte Son Tres o cuatro curvas Bastante cerradas Y bien 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 empinadas Uy Un descuido Y me voy Para el piso Bueno Quinta Obviamente aquí Vamos a revolucionar Y a tener un poquito Más velocidad Y empezamos A bajar Amigos Justo aquí Es el repecho Más fuerte Amigos Entonces Vamos a asegurar Vamos a asegurar Aseguramos En primera Y empezamos A trepar Loma Amigos Primera Vamos a ver Si podemos subir En primera Y no le metemos Gran primera De una Segunda Perfecto Lo coronamos En primera Y segunda Tercera Última curva Curva Acabé de decir ¿Cierto? Es que a veces Por los audífonos Me quedan muy apretados No me alcanzo Ni a escuchar Tercera Tercera Las revoluciones Van para abajo Pero se sostiene Cabeciando Cabeciando Subió Tercera Cuarta Perfecto Amigos Pensé Que se me iba A dificultar Muchísimos Subir Eje repecho O no sé Utilizar Embriague Para empezar A bajar Cambios Alguna cosa Si se me imagina Y bueno Así es Más o menos Como se conduce Sin embriague En las primeras Marchas Si se usa Pero de ahí Para arriba No amigos Así que Es como Un pequeño Tutorial Ni cómo hacerlo Y las personas Que tienen Que tienen Volante Y todo Deberían aplicarlo Porque obviamente Eso En la vía real Se conduce El Dayton Fuller Sin Embriague Cualquier conductor Lo puede afirmar Cualquier conductor Que maneje Estos carros En la vía real Lo puede A esa ahí Eso me dificulta Ok Justo Casi Le iba a meter Enverga Para que entrara Pero no Justo Entró ahí Y bueno Amigos Aquí hemos Coronado Alto de Letras En esta Hermosa De 800 Trabajando Para Coltanques Aquí llegamos A Alto de Letras Vamos a estacionar No voy a estacionar En tercera persona En primera persona Porque me moraría Mucho Ya llevamos Veinti algo Minutos Subiendo Esto Pensé Que se me iba Nos íbamos A demorar Menos Pero Vamos a entrar Aquí Justo Aquí Aquí Vamos a utilizar Embraer Vamos a estacionar Al lado De esa Que está ahí Tercera persona Muy fácil Tercera persona Es muy fácil Colocamos En el estacionamiento Y Vamos a Vamos a Subir las ventanas Ahí está Apagamos Esto Y apagamos La tractomula Amigos Y ahí se quedó Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos En un próximo video Bye bye